Audio Jump En esta temporada navideña regálense algo realmente maravilloso Permiso para sentir sus emociones que no coinciden con las expectativas o con las imágenes perfectas que la gente comparte en las redes sociales de sus regalos, sus fiestas, las cenas, etc. Todos hemos deseado algo más locuoso, una casa más grande, un coche del año, entre otros pero el regalo de sentir las emociones no se puede comparar con nada El estrés de las fiestas es particularmente implacable y afecta a las personas justo en la época en la que se espera que sean alegres, cariñosos, agradecidos y generosos Su vida digital puede hacer que sea aún más difícil practicar la autocompasión cuando se las pasan viendo en las redes sociales publicaciones de temas navideños que contradicen lo que ustedes están viviendo Pocas personas se inclinan a subtitular sus fotos de Instagram Están bien iluminadas de una fiesta navideña con detalles sobre cómo se sienten No muestran la realidad y solo dejan ver lo que ellos quieren que sus seguidores vean Para que escuchan el Contrapunto de Noticias, Alejandro Estrada Nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 Entre cortina y cortina, sus caballos son de oro.